Puedo ahora a preguntarles a ustedes. Zorela Olga Pérez Betáncia, ¿aceptas a Arturo Rosas Rodríguez como tu esposa? Sí, acepto. Arturo Rosas Rodríguez, ¿aceptas a Zorela Olga Pérez Betáncia como tu esposa? Sí, acepto. Al no existir impedimento legal para la celebración de este acto, en nombre de la ley los declaro solemnemente unidos en matrimonio. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!